El día cada vez más cerca de 2019 trae muchas sorpresas, sobre todo para aquellos seguidores de la serie de televisión Juego de Tronos, pues en el mes de enero saldrá la segunda edición de Monopoly, en el que se escuchará la música de la serie mientras se juega. Eso, sin duda, está dedicado para aquellos que saben, y sienten que el final de la serie más vista en todo el mundo termina en la octava temporada, en abril de 2019. Compartimos contigo, Asbro lanza un Monopoly para los que siempre hacen trampa Monopoly y se ha caracterizado por ofrecer a sus jugadores adictos verdaderas joyas, especialmente porque te encuentran con lugares que ya conociste en alguna serie o caricatura, en el que, incluso puedes representar a alguno de tus personajes favoritos. Lo que lo convierte en esos juegos de mesa que amas o que odias. La nueva versión versión del Monopoly de Game of Thrones es todavía mucho más especial que el primero que salió el año pasado. Ahora, mientras juegas, podrás escuchar de fondo el intro de la famosa serie de HBO que se ha vuelto memorable, pues en cada temporada aparecen reinos nuevos, específicamente aquellos en los que se enfocarán los capítulos. Además de la música, también habrá un trono de hierro, el famosísimo Iron Trone, que sostendrá las tarjetas mientras juegas. En cuanto a los reinos, aparecen los siete y también podrás comprar las tierras de huesteros, y eso es para ganarle a tus contrincantes y así obtener todo el poder. La buena noticia es que ya se puede preordenar a través de internet por el precio de 30 dólares dólares. Solo una pregunta, ¿estás listo para ver al mundo congelarse? Te recomendamos, Gossipong. Gossipong.